¡Suscríbete al canal! 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 Vale Es una putada Porque vamos a tener que volver a una puta isla Pero creo que se Y va a tener que volver a una putaérie Y va a tener que volver a una caesanada Entonces... Enplemos Diese Y está Está muy fría y se me hiela la sangre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Los guardias están alertas aquí. Armadura. Los guardias están alertas aquí. Los guardias están alertas aquí. Los guardias están alertas aquí. Pienso esto mucho. Lo has hecho. La segunda o 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 o la segunda o 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 segunda. Tengo que meterse en la�� inner. Senta de ser la quinta. A ver, ¿hasta dónde me deja? Oye, no, no. Es tan tan fácil de entrar y acercer. No son de ser menos malas, no creo que es. No es tan fácil. Eso es tan fácil, no... Y eso es tan fácil de meterlo en el suelo. Está muy fría y se me llena la sangre. Vale, vamos a ver. Ah, tí está tocó. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Se lo han llevado los bandidos! ¡Ven rápido! ¿Un Jarl por bandidos? ¡Si eres tan paciente como pareces, me acompañarás! ¡Te recompensará con creces! ¡Por aquí! ¡No está lejos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Si no te das prisa, lo matarán! ¿Matarlo? ¿No van a pedir rescate? ¡Tú corre! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Es ahí adelante! ¡Tú sabes dónde están! ¡Ve delante! ¡Vale! ¡Sígueme! ¡Ah! 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 Creo que ahí vamos a estar, pero eh. Este juego lamentable les ha costado la vida. Amenazaron con matarme si no los ayudaba. Entonces llevas a otros a su muerte para salvar tu vida. Kiotbel cruel quemó nuestra aldea y tuvimos que huir al bosque. Los supervivientes se han vuelto crueles y desesperados. Olaf, uno de los hombres que mataste, decía que luchábamos por nuestra tierra, pero solo asesinaba por plata. No había necesidad de luchar. Kiotbel murió por mi mano y su bota ya no oprime vuestro pescuezo. ¡Olaf, tonto del bote! ¡Casi matas a nuestra salvadora! Tu segundo error ha sido elegirme como presa. Eso no fue un accidente. Tenías pinta de luchar bien. Confiaba en que matases o debilitases a Olaf para poder escapar. Todavía eres joven e insensato, así que te perdonaré la vida. Pero vuelve a traicionarme o hacer daño a los míos. Y acabarás con tus amigos en los bosques fétidos de Helheim. No volverás a verme. Seré como un conejo blanco en la nieve. ¿Ve? Ok. Ok. ¡Gracias! Mi casa, o más bien, donde estuvo un día. Solo quedan los restos. ¡Hostia! Cuando padre me enseñó este pasadizo, me invadió la emoción. A partir de entonces, siempre ganaba a todos al escondite. Nunca me había parado a mirar donde estaba su casa. Padre y madre abandonaron el mundo en este lugar. De no ser por Sigurd, yo también habría muerto con ellos sin honra. Madre, si hubieras seguido tus órdenes, seguirías viva. Habríais triunfado, padre y tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde se ha entrado, tío? Me encantaba trepar aquí. Sentía que volaba como los cuervos. Sinin, guíame. Bueno, esto ya se cerró y ya no se abre, pero... Algún lugar tiene que seguir adiós. Ahí arriba. ¡No! 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 Madre solía cantarme enanas junto a este fuego. Su voz me hacía sentir a salvo. Nunca he vuelto a sentirme así. No del todo.